¿Cómo estás tú? Yo muy bien, yo muy tranquilo, muy equilibradito ahora mismo, muy bien, con los chakras en mi sitio, como se suele decir. Sí. Con los chakras en mi sitio es muy bien, muy a gusto, gracias a Dios. Eres guapo para dos o tres días decirte guapo, 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 guapo. Esa es de tú que me mira con unos ojos muy cariños. No, yo con los ojos que te ve de todo el mundo, la belleza la tienes tú, vida mía. Y esos ojos azules no se pueden aguantar. Muchas gracias, mi alma. Es un perpano y otro. Pa' hoy, pa' un neumán. Paul Newman, sí. ¿Español? Exactamente. ¿Eh? Sí, sí, eso me quedó desde el San Benito, desde la primera vez que salí por la tele. Sí, ¿verdad? Y ahí se quedó, pero bueno, bien, yo a gusto, a mí no importa. Hombre, ¿qué es lo primero que te fijas tú en una mujer? Yo lo primero que me fío, no sé, pienso que es un poco en esos detalles, en los gestos, en... En esa forma, en ese lenguaje que no es el lenguaje hablado, en sus maneras, en sus formas, en los gestos, en la manera que tiene de mirar, en la manera que tiene de comportarse, de desenvolverse en una conversación, en medio, porque yo creo que eso dice mucho de las personas. ¿Qué haces? Mira, te voy a presentar a mi amiga Jenny. ¿Qué haces, guillo? ¿Y qué haces? No, mira, no, como tu hermano, guilla. No, guilla. ¿Qué haces aquí? Bueno, aquí estoy. ¿La vuelta, no? Claro. Y yo es que... No puedo con ella. Espera, ella, María, un momento. Que yo es que te estaba viendo ahí, a ver, y estaba tan nerviosa, porque yo te voy a explicar, a ver, que en verdad, por mi novio es loco, yo le quiero una jartada, a ver, pero nada más que le gusta, tú sabes, chin, 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 chin. Funtas, funtas. Claro, y yo cuando te vi allí, en Operación Triunfo, yo me quedé muerta, a ver, y digo, chin, por no vea, ¿no? Entonces yo era el manutenorio, el manutenorio, el manutenorio, el manutenorio, tú sabes, ¿no? Entonces a mí lo que más me gustaba era que tú hicieras una canción de los pies. Y yo lo que quería que tú me cantaras a mí, la canción del pie. Ah, la del pie, esa no me la sé. Y yo, claro, ¿y yo? ¿No será de tu piel? La de, dime que tu pie será mi pie. Esta y yo, a mí me encanta, a ver. Es tu piel, pero de tu piel de tocar, no tu piel de andar. No el de andar, no, es el de tocar, el de este. Ah, de hecho loca, ¿por qué me habían hecho una canción de los pies y ya? No, tú me quitas los calles a mí nada más. A ti nada más, ¿verdad? Bueno, pues, y yo, tú me la puedes cantar, aunque ya me haya enterado yo de que era otra cosa, tú, ¿te importaría cantar? Sí, hombre, ya pues yo. Dime que tu piel será mi piel, dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo, dime que tu sal será mi sal, saliva de mis labios, salada y transparente como tú. ¡Uuuh! ¡Ale, hijo, qué guapo! ¡Ale, oía! ¡Muchas gracias! ¡No veas, hija! ¡Qué guapo, hijo, mucha gracia, hijo! Escúchame, porque me voy a ir a llamar a la Sheila, a mi amiga Sheila, para darle envidia de que he estado aquí contigo. Me voy a ir para allá, para llamar. Bueno, si ella está viendo ahora el programa. ¡Uy, que me estoy perdiendo! Bueno, espérate, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, traviesa. Me di cuenta que el éxito y la fama que había generado, se había generado con ese programa, era súper desbordante. Cuando tú entraste en Operación Triunfo, ¿te esperabas este éxito? ¿Pensabas que la fama era esto? Hombre, yo cuando entré en Operación Triunfo, la verdad es que... Yo tenía muy claro que, como fuera, yo me tenía que buscar la vida. Lo tenía muy clarísimo. Yo no sabía cómo iba a salir el programa, ¿no? Pero después, cuando terminó y tal, me di cuenta que el éxito y la fama que había generado, se había generado con ese programa, era súper desbordante. Y, de hecho, yo no me sentía muy cómodo en ese papel, porque fue una familia de popularidad excesivamente apabullante, ¿sabes? Y todo, cuando se sale de un grado, llega a jartar. Y la verdad es que lo nuestro era un poco jartible, porque aquello era asombroso. A donde íbamos había miles y miles de personas, ¿no? Y llevábamos cualquier... íbamos de concierto y había 20.000, 30.000, o como aquí en el estadio de Olímpico, ¿no? Que había 60.000 personas en un concierto, ¿no? De 16 chavales. O sea, que fue demasiado importante aquello. ¿Después has seguido tú viendo las otras series de Operación Triunfo? Pues la verdad es que no. No he podido seguirla porque siempre he estado liado con mil historias, ¿no? ¿Cambió el nivel en las siguientes ediciones al primero? Sí, cambió el nivel. Yo es que pienso que se siguieron unos patrones para hacer la selección de los 16 primeros y después se intentó tanto perfeccionar el casting en las siguientes ediciones que se equivocaron, ¿sabes? Por intentar perfeccionar la fórmula, pues se equivocaron, pienso. Tú te has creado entre mujeres. ¿Eso te hace entender lo mejor a las mujeres? Definitivamente yo creo que sí, ¿no? Aunque como decía en un poema, en una película, no me acuerdo, había una frase que decía que no hay que intentar comprender a las mujeres, sencillamente disfrutarlas tal y como son, ¿no? Que yo creo que es más práctico eso que intentar encontrarle una... ¿Tú la disfrutas en estos ratos libres que tiene ahora, que tiene el corazón tranquilito? Yo siempre la he disfrutado. ¿Sí? Sí. ¿Qué tiempo hace que disfrutaste la última? Ahora sí. ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué maravilla, Marcos! Sí me gusta. ¿Tú regalas flores para enamorar? Yo, de vez en cuando, sí regalo flores. ¿Cómo qué? ¿Como gardenias, por ejemplo? Prefiero ir con la rosa, que es más directo. ¿Y no te gustaría decirme eso de las gardenias? ¿Los de las gardenias? Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Mi vida, ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Y si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque habrán adivinado que tu amor me ha traicionado, porque si, si otro quiere. No te imaginas como te he echado de menos, tu ausencia atardeció todo mi cielo y tanto otoño se coló fuera de tiempo. Yo me acostaba en el parque vacío de esta cama, enroscaba en el olor de tu almohada, que así te respiraba. No te imaginas como te he echado de menos, es un calvario vivir tan lejos, pero me alivia la esperanza de ti. Y qué me importa si se me llena la boca cuando hablo de esas cosas que me encantan de ti y que me apasionan, me apasionan. Busco cambiarte por un trozo pequeño de chocolate, algo dulce para poder perdonarte y en mi boca poder imaginarte. Las horas pasan y me van resbalando por la espalda y le voy dando vueltas a mil ideas para tomarme la revancha. No te imaginas como te he echado de menos, es un calvario vivir tan lejos, pero me alivia la esperanza de ti. Y qué me importa si se me llena la boca cuando hablo de esas cosas que me encantan de ti y que me apasionan. Y cuando miras y te callas y nos hablamos con las miradas, y cuando bailas así, cuando sigas, la vida se hace tan sencilla. No te imaginas como te he echado de menos, No te puedes imaginar como te llego a necesitar de menos. No te imaginas como te he echado de menos, No te imaginas como te llego a necesitar de menos, tí, si, 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 si. Tú me puedes imaginar cómo te he echado a faltar No te voy a olvidar ¡No te voy a dar ni más!